Hola, buenas, soy Lorenzo Rubio, cartagenero de nacimiento y valentino de adopción. Hoy vengo a conocer a Lucas Antúnez. ¿Qué tal tío? Soy Lucas. Hola Lucas, soy Lorenzo. Encantado Lorenzo. Pues nada, quería hacerte unas preguntas. Espero no ponerte una tesitura muy grande. No, no te preocupes, vamos allá. ¿Conecías Palencia antes de venir aquí? No había estado nunca, no, la verdad. Conozco poco de España. Al estar, al haber jugado en tormes, a lo mejor has podido venir a Palencia algún día o algo. No he coincidido, no he coincidido. Estuvimos en Salamanca y no teníamos ningún partido por aquí. Y lo poco que conoces ahora, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, tengo que decir que el restaurante que voy está muy bien, el Tribal de la Martina. Tampoco he tenido mucho tiempo para visitar demasiadas cosas en Palencia. Calle Mayor, He Escrito Loterio y cosas así, ¿no? Sí, justo. Y hablando de Tribal de la Martina, ¿qué alimentación solo lleva un deportista de alto nivel? Bueno, la verdad es que intentamos variar con un poco de todo, ¿no? Pero mucha pasta, mucho arroz y verduras. Y verduras, muchas verduras, ¿no? Solo que no como yo, muchas verduras. Hay que hacerlo de vez en cuando, hombre. En tu época de Estados Unidos, ¿alguna vez ganaste tú el partido en la última acción? Sí. Bueno, no, perdón. Una vez la llevé a la prórroga, pero nunca tuve la suerte de acabar el partido. ¿Y ese partido, qué sensación tienes? Me entusiasmo, ¿no? Pues es imposible de explicar. Todas las sensaciones unidas de alegría, pasión, todo. Y el tema de tu apellido, tenemos que hablar de, evidentemente, ¿qué tal lo llevas? ¿Es una gran responsabilidad o lo llevas con orgullo? Hombre, sí, me lo preguntan mucho, ¿no? Bueno, es una responsabilidad y un orgullo, pero en ningún momento es una presión añadida. Lo tomo como algo positivo. Mi padre siempre me ha ayudado mucho en el básquet, pero fuera de ello, cuando estoy en la pista no pienso en mi apellido ni en ninguna otra cosa. Solo pienso en jugar al baloncesto, que es lo que se me da mejor. Yo, como peñista que soy, aquí estamos toleándole guerra al tambor y eso, ¿se nos escucha mucho en la pista o cuando estoy jugando no se escucha nada? Se escucha y se agradece. Sobre todo se escucha cuando, por ejemplo, consigues un robo o haces una buena defensa y se para el partido. Ahí es cuando más yo lo noto y lo agradezco, que están todos volcados conmigo. Luego, dentro del partido, cuando el balón está rodando, ahí estás más concentrado y yo, por lo menos, escucho menos cosas. Estoy más centrado en conseguir recuperar la pelota o hacer las cosas bien. ¿Y con jugadores rivales han dicho alguna vez el ambiente que hay en Palencia y tal? ¿Han comentado? Sí, sí, lo han comentado. He dicho, vaya ambientito tenéis en el pabellón, me acuerdo, en uno de los primeros partidos, creo que fue contra Melilla. ¿Empezaste a jugar en estudiantes o anteriormente estabas en otro club? No, en categorías inferiores de estudiantes fue de toda la vida, sí. ¿Y nunca te tocó en Real Madrid? Pues el tema de la cercanía y eso. Bueno, al final decidimos que era mejor la cantera del Estu, que promueve más la mejora de los jugadores que otra cosa. Y bueno, mi padre también empezó ahí, aunque luego acabase en el Madrid. Y del niño ese que empezó en estudiantes al Antunes de ahora, ¿qué evolución ha visto? ¿En qué ha cambiado? Bueno, yo sigo con la misma ilusión que el niño de estudiantes. La verdad es que siempre había soñado de pequeño jugar profesional y ahora lo estoy haciendo. Y solo por eso, por hacerle un favor a ese niño, pues cada vez que salgo al campo lo doy todo y en cada entreno. Y nada, sobre todo, pues eso, doy las gracias por estar aquí y tener esta oportunidad. Y nada, juegas en Les Oro, ¿qué diferencia ves con Les Plata? ¿Lo has notado mucho? Sí, bueno, la verdad es que por suerte mis compañeros me ayudarán mucho a conocer la liga, a darme algunos consejos. Pero sí, es una liga mejor, aunque la Les Plata también está bien y yo creo que me estoy adaptando bien y poco a poco. Y en Estados Unidos, que no hemos hablado del tema, ¿cómo te fue? He leído que has pasado por varios equipos y al final acabaste jugando la NCAA. ¿Qué tal esos saltos también? Bueno, fue un viaje largo porque estuve seis años ahí. Me fui en el colegio y pasé de ahí a Junior College y luego a Universidad División 1 y a Universidad División 2. Y la experiencia fue muy buena, pero también era duro, ¿no? Tenías que ganarte el puesto. Pero bueno, en conjunto, una experiencia muy positiva y yo creo que mejoré mucho como jugador, ya que me fui como alguien que no conocía mucha gente y bueno, ahora aquí estoy. Y como persona también, porque ahí estarías solo, supongo. Sí, también. Eso me ha ayudado mucho también en ese tema porque, aparte del idioma, que tampoco lo hablaba tan tan bien y me fui sin conocer a nadie y no me fui con ningún programa. Así que me lo fui ganando todos ellos poco a poco y solo y la verdad es que eso yo creo que me ha ayudado a hacerme una persona más dura y a competir por lo que quiero y al final valorarlo. El tema del idioma, a mí me gusta venir a entrenamientos alguna vez y digo que el 80% de las veces es en inglés, que eso te vendrá bien, entonces, para ayudar también a los compañeros y tal. Al final el inglés es un idioma que entendemos casi todos, mejor, peor, pero al final todo el mundo lo habla los términos de baloncesto y a mí me gusta estar hablando todo el rato y para que me entienda todo el mundo bien, pues, en inglés. Echamos dos tiros. Echamos dos tiros. Fiesta Vamos, tres tiros, camiantes. Bien, gente. Loop'l. Echamos dos tiros, tan claro, siempre, antes de tu Therapy. Bueno, pero, Lucas. Ha sido un placer… Ha sido un placer… Mucha suerte en la temporada y tus fuertes ni tanada, quién pagamos nunca, ven, baila bien… Adiós.